Un nuevo modelo de desoladora se está probando en la isla de Gran Canaria, más eficiente energéticamente y con mejor consumo eléctrico. En este sentido, a raíz una iniciativa del Instituto Tecnológico de Canarias, ha nacido de Salro 2.0, una planta desaladora que se ubica en Pozo Izquierdo, Gran Canaria, y que se caracteriza por ser capaz de generar gran cantidad de agua desalada con un escaso consumo eléctrico, adelanta el confidencial. El archipiélago es el territorio con mayor densidad de plantas desaladoras por kilómetro cuadrado del mundo, con cerca de 550.000 metros cúbicos al día, lo que representa el 0,05% de la capacidad mundial. La nueva desaladora ha superado todas las expectativas desde su puesta en marcha en diciembre de 2023. El motivo no es otro que su escaso consumo energético cifrado en 1,8 kilovatios hora por metro cúbico, o lo que se traduce en que gasta hasta un 25% menos respecto al diseño convencional en la operación de plantas de esta clase. Un hito internacional que ya va a ser replicado a escala industrial y que se encuentra en trámites de récord Guinness. El ITC, según Pierna Vieja, tiene una obsesión para reducir el coste energético de la desalación. Con ilusión y algo de prudencia, este director reconoce que, dentro de poco, visitarán la planta los comisarios del Guinness World Records para certificar la eficiencia y tratar de aspirar al sello.